Ante esta situación, el representante del Vice Ministerio de Defensa al Consumidor realizó controles en los mercados. Lamentó que algunos comercializadores de carne hayan acatado el paro. El representante del Vice Ministerio de Defensa al Consumidor realizó controles en los mercados evidenciando que las carnicerías principalmente los centros de abasto del centro de la ciudad cerraron y acataron la medida de presión. Se ha podido evidenciar que sí existe en las carnicerías que estuvieran cerradas. Quienes aducen que el incremento que se estuviera dando en aquello es por la escasez de diésel. Pero no podemos echar la culpa solamente a eso. Sin embargo, dijo que los controles de esta institución es para evitar que se genere especulación en los precios de otros productos alternativos a la carne de res. Asimismo, se está verificando que ante esta situación de que no existe la carne de res, no se generen pues la especulación y demás cosas en lo que es en la venta de otro tipo de carnes como es la carne de cerdo, la carne de pollo y la carne de pescado. Es así que se están realizando estas tareas de control donde se ha podido evidenciar de que existe el normal abastecimiento de esta carne de pollo, la carne de cerdo y la carne de pescado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!